Compartir con vosotros tres reflexiones. La primera es sobre un independentismo que en su apuesta por el caos continúa erosionando gravemente la convivencia entre catalanes. Dicen defender la democracia, pero continúan en su vía unilateral. Dicen querer construir un frente común entre el conjunto de la sociedad catalana, pero siguen dando la espalda a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos. Y dicen querer defender el autogobierno en Cataluña, pero demuestran incapaces de ponerse de acuerdo para poner en pie un gobierno. Bueno, nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como al independentismo. La segunda reflexión tiene que ver con la otra izquierda, que se ha vuelto a equivocar, se ha vuelto a situar del lado del independentismo. Cuando no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista. La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeista. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo, que es excluyente, que es aislacionista. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, pues que sepan que estén en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque nosotros aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todo pedroso. Y ustedes me preguntan todos los días, ¿cuál es la fórmula mágica para vencer a Pedro Sánchez? Pues resistir y vencer, amigos. Esa es la fórmula mágica para vencer a Pedro Sánchez. Decía que el independentismo había hecho mucho daño a las instituciones de Cataluña. Mira lo que decía. Es que, claro, cuando ayer juran por su honor, por su moral, claro, esta gente no tiene ni moral, ni ética, ni nada. Pues si hay alguien que ha hecho más daño a las instituciones de Cataluña y es precisamente Pedro Sánchez. Pero atención, que hoy es un día para recordar. Porque todas esas manifestaciones, todo ese esfuerzo que los patriotas están haciendo en Cerraz, los fines de semana, manifestaciones convocadas por Vox, por el Partido Popular, por la sociedad civil, todas esas manifestaciones hoy han tenido ya un primer resultado. Y el primer resultado ha sido ese pleno del Parlamento Europeo, donde, atención, el comisario europeo le acaba de dar un auténtico puñetazo a Pedro Sánchez y a su amnistía. En Monclo ahora mismo se han quedado temblando porque creían que iba a ser un paseo triunfal y, ojo, que este debate abre en canal la amnistía a nivel de Europa. Es cierto que el Parlamento Europeo puede hacer poco o mucho regular, pero es cierto también que la guerra mediática es importante para tumbar las mentiras de Pedro Sánchez. En este debate hemos visto a Herman Terz y ha dicho directamente que la amnistía es inconstitucional y no cabe en el Estado de Derecho. Vamos a escucharlo. La amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, no. Lo dijo Pedro Sánchez. Cito textualmente otra vez. La amnistía es ilegal, es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Pedro Sánchez, su ministro Marlaska, el 4 de noviembre del 19, la amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta de Sánchez, el 27 de abril del 21, planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Tenían razón y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos y los tenían que pedir a los criminales golpistas, de allá arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí. Y eso se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía, para seguir engañando a los españoles, que si lo ofer o no lo ofer. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces, y el señor Reinders no se entera, al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores, y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado, con los criminales y con los golpes. Pues amigos, la actuación de Germán Tess, que yo creo que ha hecho un relato perfecto. O sea, si es que la amnistía es anticonstitucional, no es que lo diga Germán Tess, lo decían todos los socialistas, antes del 23J. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues directamente que Sánchez ha vendido España y el Estado de Derecho para seguir siendo presidente del gobierno. Esa es la verdad. Pero en este debate, en la Cámara, estaba la líder del Partido Socialista. Y ojo, que como es típico en el socialismo del siglo XXI, en este socialismo totalitario, pues directamente hablaba de que la amnistía no amparaba delitos de terrorismo. Ojo, hay que tener cara que no amparaba delitos de terrorismo cuando lo ha puesto por escrito Puigdemont, que se tenga que dar amnistía a todos, a los CDRs, a los que hayan cometido delitos de terrorismo, cualquier tipo de delitos relacionados con el golpe de Estado. Escuchen lo que decía esta señora. Mentir no está bien. Y usted ha mentido. Usted hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C, de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que mienten. Pues ahí tenemos la réplica que tenían, amigos. Lógicamente, la amnistía entra en delitos de terrorismo. Pero lo peor de todo es ver a la líder del Partido Socialista pues lo que decía en su momento que celebraban cuando España quería jugar a Puigdemont. Y decía que estaba satisfecha. Escúchenla. Yo estoy muy satisfecha con el resultado de la votación. Y estoy satisfecha porque finalmente el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo. Que no es otro más que cooperar con la justicia española para que la justicia española pueda desarrollar su labor. Durante estas semanas he insistido en muchas ocasiones que el Parlamento Europeo no tiene que juzgar a nadie. Pero sí que tiene que garantizar el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes y que la justicia pueda hacer su trabajo. Sin ningún tipo de diferenciación. Así que estoy muy satisfecha con el resultado de este voto. Han sido unas semanas intensas de trasladar esta información a los compañeros y compañeras. Porque evidentemente, por parte del independentismo, se ha hecho un trabajo de presión importante tergiversando en muchos casos la realidad y poniéndose de víctimas a aquellos que lo que tienen que hacer en estos momentos es dar explicaciones a la justicia española. Por parte del independentismo, señora García, y por parte de Podemos, que es el partido con el que ustedes están gobernando España, que dice que Puigdemont es un exiliado, que está expatriado de España por defender sus ideas, que comparte esa propaganda independentista que usted se ha tenido que encargar de desactivar. Podemos tendrá que explicar por qué ha votado lo que ha votado, por qué no ha posibilitado que la justicia española pueda hacer su trabajo. Y en cualquier caso, lo que puedo garantizarles es el compromiso del Partido Socialista Obrero Español, de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, en la defensa del Estado de Derecho y en la defensa en la cooperación. Pues ahí lo tenemos, amigos. La que dice que está muy mal decir mentiras. Lo que decía antes y lo que dice ahora. Justificando la amnistía, mintiendo, diciendo que la amnistía no cubre los delitos de terrorismo, cuando hace cuatro días decía que estaba muy contenta y que había que juzgar a Puigdemont. Esta es la basura moral que tienen estos políticos casposos que directamente, amigos, están destruyendo nuestra democracia y nuestras libertades. Pero vamos a conectar y vamos a ver cómo va esa manifestación de Ferraz. Atención, que hoy hay otra manifestación, la gente manifestándose, están haciendo un esfuerzo titánico, cada vez hace más frío, pero la gente está dispuesta a defender nuestros derechos, en nuestras libertades y en nuestra nación. Vamos a ver imágenes de la manifestación de Ferraz. ¡Vamos! ¡Cuélgalo! ¡Cuélgalo! ¡Pero Sánchez, mi hijo de puta! ¡Pero Sánchez, mi hijo de puta! ¡Vamos! Pues ahí tenemos, amigos, colgando un cartel de Pedro Sánchez en un semáforo. Y recordarles a todos ustedes que hoy tenemos un auténtico programón y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Rubén Tamboleo. En el programa de hoy también estará nuestra querida Alicia Rubio. Junto a Alicia Rubio. Fran Trejo también estará con nosotros. Ales Navajas, que se le incorpora también. Carlos García Adanero. Y también estará nuestro querido Fernando Sancho. Y, como no, el señor Portero, que estará aquí con todos nosotros durante todo el programa. Recordarles que nos pueden ver en la TNT de Madrid. Guadalajara, Galicia, Aragón, Comunidad Varenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pues cómprese un televisor compatible con un Fight Steed para Google, Amazon o Xiaomi. Y a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Recordarles en redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida guerrera Mari Carmen y a todos sus guerreros. Ahora más guerreros que nunca. Y nos pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque, además, le recuerdo que ayer se dio aquí una exclusiva sobre la supuesta ejecución del asesino de la persona que disparó a Vidal Cuadras. Y se ha levantado la marimorena. Porque, según nos dicen fuentes internas de interior, pueden que estén actuando las cloacas del Estado para estar tapando este caso. Lo que hemos visto hoy en la prensa, Infolibre, un periódico de extrema izquierda ligado al socialismo del siglo XXI, haciendo una pequeñita rectificación y luego comunicados de asociaciones de policía que se remitían a lo escrito por Infolibre, e Infolibre al comunicado de la policía, yo creo que es digno que sigamos investigando este tema. Porque creo que hay chicha, que hay chicha. Luego estará con nosotros nuestro querido Gabriel Araujo con nuevas novedades sobre este caso, amigos. Que siendo, ayer lo dimos en exclusiva, exclusiva nacional, nadie lo dio, lo dimos nosotros ayer por la noche junto al señor Araujo. Y la verdad que esto está levantando muchísimas ampollas. Y al final tendremos que ver quién está detrás de todo esto, amigos, porque hay muchas sospechas. Pero, mientras tanto, yo quiero hablarle de lo que ha pasado hoy. Hoy en el Parlamento, Bruselas directamente le ha dicho a Pedro Sánchez que no van a seguir sus indicaciones. El señor Raiders ha hecho oídos sordos de Pedro Sánchez y de todos los rufianes que ha llevado ahí al Parlamento. ¿Y por qué ha hecho oídos sordos? La señora Moreno decía que era una cuestión de política interna. Y además que la ley de amnistía lo miraría el Tribunal Constitucional y lo aplicaría a los jueces. Le faltaba decir, sí, lo mirará el Tribunal Constitucional con un presidente que es un sicario de señor Sánchez y con la mayoría de los magistrados al servicio del golpe de Estado. Le faltaba decir. Y luego, claro, dice, luego lo mirarán los jueces. Sí, los jueces que ellos ya están haciendo, pues, juicios paralelos en el Congreso de los Diputados. Están haciendo cazas de brujas en el Congreso de los Diputados contra los jueces. Le faltaba decir esto. Pero Reider ha dicho lo siguiente. Ha dicho que va a haber la amnistía porque la amnistía puede estar vulnerando algún artículo del Tratado de la Unión. Y concretamente dos. Y en su intervención el comisario europeo de justicia le ha dado un rapapolvo a Sánchez de arriba a abajo. Por eso Bolaños, el que le falta oxígeno al hablar, está muy preocupado. Y por eso Sánchez no esperaban este rapapolvo y que a nivel internacional se sacara el desastre. Y cómo el gobierno socialista está destruyendo el Estado de Derecho. Le ha dicho lo siguiente. Que están muy preocupados por la modificación del delito de malversación. Por cierto, hoy un senador socialista beneficiado por la rebaja de los delitos de malversación. Que está muy preocupado porque no haya una ley de secretos oficiales en condiciones. Se la ha dicho a Sánchez. Le ha dicho que está muy preocupado por los excesos de la utilización de los decretos leyes. Además, ha dicho que ha llegado multitud de quejas del pueblo español que está levantado. Donde le están diciendo al comisario de justicia que se está vulnerando el artículo 2 de la Constitución. Y que se está destruyendo la separación de poderes y el Estado de Derecho. Además, amigos, de darle todos estos rapapolvos. Porque los que ha mandado ahí al bares, la tal Moreno, decía todo el rato, no, cuestión de estar... Como siempre, es una cuestión interna. Y la derecha miente. Y la otra derecha miente. Y la abuela fuma. Porque esto ya es el mensaje de esta gente. No esperaban, amigos, que el comisario europeo les plantara los puntos a la AIS. Y que van a ver con mucho cuidado y con mucha intención la amnistía. Porque ya empiezan a olerse de que se están vulnerando los artículos del lawfare y de los fondos europeos. Que van a ser amnistiados estos tipos. Y ya lo estamos viendo, amigos, con la persecución de los jueces en el Congreso. Ojo, que en Moncloa empiezan a ver las cosas cada vez peor. Y luego le añadiremos aún más. Atención, que luego hablaremos de ello. Que el letrado mayor del Congreso de Diputados ha hecho que se tramite la ley de amnistía en la mesa. Pero él no la ha firmado. El lacayo socialista que ha puesto al Mengor. Un tipo que ha formado parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Que luego ha formado parte como alto cargo del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Que dice que puede haber algunos matices anticonstitucionales en la ley. Ojo, que no ha firmado la ley dándole el visto bueno como tendría que hacerlo. Luego lo veremos, amigos, a dónde se puede llegar con esto. Pero en definitiva, la verdad que el movimiento que está haciendo, está haciendo daño a Sánchez. La batalla va a ser muy dura. Nos queda también el Senado. Nos queda los tribunales europeos. Nos queda el Tribunal Supremo que puede también actuar. Y nos queda la calle, la lucha constante. No dejarle respirar. Nos queda mucho por luchar. Porque, amigos, estamos luchando por nuestra democracia, por nuestras libertades, por el Estado de Derecho y por una nación milenaria que se llama España. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar precisamente lo que estábamos hablando, amigos. Porque, lógicamente, creo que hoy es un día que podemos estar satisfechos. Todo el trabajo que hemos hecho de movilización nacional, todo el trabajo que están haciendo los partidos políticos, empiezan a tener resultados. La Comisión Europea, amigos, avisa a Sánchez que se minaría la amnistía de forma independiente y objetiva. Y esto no lo esperaba el satrapa del homoclo. Vamos a escucharlo. La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña. Sigue siendo una cuestión interna de España, que tendrá que dirimirse según su orden constitucional. En cuanto al proyecto de ley de amnistía, la Comisión, como guardián de los tratados, está estudiando el texto y está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión realizará ese estudio con detenimiento de forma independiente y objetiva para determinar su cumplimiento con nuestra legislación, los valores fundamentales y el tratado. Les puedo garantizar que la Comisión seguirá muy de cerca esta cuestión. También en el contexto de la preparación del informe de Estado de Derecho 2024. El Estado de Derecho es lo que nos une. Hoy tenemos ya las advertencias del comisario de Justicia. Atención, que para que un comisario hable que va a hablar así, haciendo una traducción y enfrentándose a un país miembro de la Unión, es bastante duro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Alex Navaja. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Bueno, hoy yo creo, Alex, que ha sido un día donde todo el trabajo que ha hecho la movilización nacional, en este caso los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil, el pueblo en general, los medios de comunicación que están a favor del Estado de Derecho y de la unidad nacional, hoy ha empezado a tener por lo menos una luz, que ha sido ese debate en el Parlamento Europeo, donde unen un debate donde Sánchez y la gente de Sánchez, la señora Moreno, no se ha sentido en absoluto cómoda y sobre todo luego las palabras del comisario diciendo que van a mirar con lupa la ley de amnistía. Sobre todo porque puede estar vulnerando el Tratado 2 de la Unión o el Tratado 19. ¿Podría aplicarse el botón nuclear, el artículo 8 del Tratado de la Unión? Hombre, yo creo que sí. Además, fíjate, Jesús Ángel, esto no lo ha dicho solamente el comisario europeo de justicia. Es que hace unos pocos meses lo dijo el propio presidente Sánchez. O sea, es que no nos olvidemos de esto. Es que el propio Pedro Sánchez, hace unos meses, todos tenemos esas imágenes en la retina y en la memoria, dijo con esa chulería que le caracteriza a Antonio Ferreras, le dijo, Antonio, Antonio, por favor, hombre, tú ya sabes que no se puede aprobar una ley de amnistía porque no hay una sola Constitución europea que la ampare, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el propio Pedro Sánchez, hace tres o cuatro meses, estaba diciendo eso. Lo mismo que está diciendo ahora el comisario europeo de justicia, que va a mirar con lupa. O sea, que hay, bueno, yo lo de que hay indicios de inconstitucionalidad, yo creo que, en fin, lo que puede haber en todo caso es que a lo mejor hay algún indicio de constitucionalidad en alguna de las líneas o en alguna de las palabras que tiene esa ley, porque el resto es absoluta y abiertamente inconstitucional. Entonces, vuelvo a decir, o sea, es que lo que estaba diciendo Pedro Sánchez es, coincide, hace unos meses coincide con lo que ha dicho hoy el comisario europeo de justicia. O sea, y lo van a mirar con lupa, porque evidentemente una ley de amnistía y luego también una ley donde se permite que los malversadores de fondos se vayan de rositas, en fin, Europa tendría que tener unas tragaderas francamente grandes para que esta ley vaya adelante. También te diré, de todas formas, que yo personalmente no espero gran cosa de Europa. Bueno, la verdad que no esperábamos nada de Europa, pero es verdad que tampoco le interesa a Europa una cuarta nación, la potencia económica que es España de la Unión Europea, que tenga una inestabilidad y que incluso se pueda romper, porque esto puede ser casi como que se extendiera por toda Europa si se produce, digamos, la ruptura del país con esta ley de amnistía, que nos llevaría directamente a referendus y a ruptura, ¿no? Bueno, es que yo, efectivamente, creo que no le interesa a nadie, pero luego además hay un factor también que a mí me parece tremendamente importante en este rompecabezas, que es la posible influencia de Rusia y de Putin que estén detrás de estar moviendo este avispero. Bueno, ayer y anteayer en numerosos tabloides estadounidenses se estaba hablando y ya demostrando con documentos cómo Putin podía estar detrás de estar moviendo numerosos hilos para lograr la desestabilización de España, que como tú bien dices no es solo desestabilizar a España, ¿no? Es desestabilizar a un socio muy importante de la Unión Europea porque evidentemente a Rusia le interesa una Europa debilitada. Con lo cual, es que a lo mejor no olvidemos este punto, ¿no? ¿Qué está haciendo Rusia? Que eso se lleva tiempo hablando, pero ahora ya van apareciendo pruebas de que Rusia también está en gran medida aprovechando y financiando e incluso no olvidemos que parece ser que incluso algunos de los hombres de Pushtermon estuvieron negociando con Rusia el envío de tropas. Es que estamos ya, es un disparate absoluto. Es decir, si esto finalmente se demuestra, no es que estemos ya hablando de alta traición, es que las personas que hubieran estado negociando con Putin y con Rusia para que hubiera, no sé, una especie de invasión o un envío de armas, vamos, estamos hablando de un delito de traición en grado sumo. Entonces, en fin, efectivamente, Europa debería tener todo esto en cuenta porque no le interesa una España desestabilizada, fragmentada, fracturada que solamente beneficia a los enemigos de España y de Europa. Pues Donales Navajas, como siempre, es un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Igualmente, un cordial saludo. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar presentando a nuestro querido señor portero. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido al Mundo al Rojo. Muchas gracias y bien hallado. Hoy hemos visto, yo creo, una recompensa a todos los esfuerzos que está haciendo tanto la oposición, el Partido Popular, la sociedad civil, etc. en el Parlamento Europeo. ¿Crees que Sánchez pensaba que el Comisario Europeo de Justicia iba a hablar de forma tan contundente en el sentido de que va a mirar con lupa la amnistía? ¿Pensaban que eso iba a ser casi un trámite? Bueno, yo me quedo con las palabras de Reindes en el sentido cuando hace referencia a la cantidad de mensajes e e-mails que ha recibido. Yo lo digo porque ese correo electrónico de Reindes ha circulado, yo creo, por todas las redes sociales para que todos los ciudadanos, digamos, que estamos disconformes con este proyecto de ley, ojo, todavía no ley, de amnistía, no se lleve a cabo y, bueno, aprobarse, lo podrán aprobar en el Congreso, pero tarde o temprano que la Unión Europea le diga que no a España, que esto no es constitucional. Pero tenemos que tener en cuenta varias, digamos, varios caminos. Por un lado tenemos la Comisión Europea, por otro lado está también el Parlamento, que se debatirá, pero realmente, realmente lo importante, en mi opinión, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí es donde verdaderamente se da la batalla final. Lo que sí es cierto es que en tiempos, porque las cuestiones perjudiciales a nivel europeo suelen tardar en torno a nueve meses, y yo lo digo porque, como también me dedico a los asuntos judiciales, y estamos también a través de la Asociación de Unión de Justicia personados en la causa de tsunami, sabemos que cuando se plantee la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cuestión perjudicial, ahí habrá que poner toda la carne en el asador. Pero aquí lo más importante, creo yo, si somos inteligentes los defensores del Estado de Derecho y de la separación de poderes, es que no le demos ideas a bolaños. Y lo digo de verdad. Tenemos que ser menos vanidosos y menos soberbios. Y todos podemos saber mucho, pero no hay que decirlo. Hay que esperar al momento. Y lo digo por una sencilla razón. Perdón, ahora viene un trámite de enmiendas y un trámite donde se va a debatir en la Comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados, la ley. Una vez ha sido admitida trámite por la mesa en el Congreso, pasa a la comisión y en la comisión hay un trámite de enmiendas. Y yo creo que lo que la oposición se tiene que centrar es hablar de lo mal que está la ley y hacer una enmienda absolutamente a la totalidad. Y por supuesto los expertos, que hay muchos expertos en Derecho Constitucional, que opinan a diario en los medios de comunicación. Yo creo que de verdad les pido a todos, y lo digo de corazón, a que cuando pase el trámite de enmiendas y cuando ya esa ley vaya al Senado, donde ya no hay posibilidad, porque ahí se pueden hacer enmiendas, pero no al texto. Ahí que hablen lo que quieran. Bueno, seamos inteligentes. Bolaños, precisamente, modificó la ley que afecta al Consejo General del Poder Judicial en los nombramientos de los jueces, pues precisamente por un artículo de un gran jurista español, en donde le sacó los colores. Y poco después nos enteramos que Bolaños comunicó a alguien del Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados, que gracias a ese artículo, pudo adaptar de nuevo la ley. Es decir, seamos todos sensatos. Si queremos ir todos a una, y la finalidad es verdaderamente tirar esta ley, porque es inconstitucional, porque va contra el derecho de la Unión Europea, seamos sensatos todos. Yo le quiero preguntar, le voy a leer la siguiente noticia, ya que tenemos aquí a un abogado, usted de profesión. Bueno, yo soy ingeniero, lo que pasa es que los ingenieros de caminos nos dedicamos... No, bueno, yo lo que tengo es un equipo de abogados. Un equipo de abogados que llevo ya veintitantos años con ellos, y bueno, algo se le pega. Mi familia sí es de abogados. Exactamente, su familia sí que son juristas. Pues la noticia es la siguiente, dice, el letrado mayor no firmó el informe sobre la ley de amnistía que ha dado luz verde a su tramitación. Dice, no cabe eludir responsabilidades diluyendo la autoría del informe jurídico que ha dado luz verde al primer escalón del trámite parlamentario de la proposición de ley orgánica de amnistía registrada por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. La ausencia de una firma expresa en el dictamen remitido por los servicios jurídicos de la Cámara Baja de la Mesa, que este martes acordaba admitir el debate del texto en el hemiciclo a mediados del próximo mes de diciembre. Compromete no solo la validez efectiva del mismo, sino la posibilidad de inicio de las acciones oportunas contra el mismo, explica los expertos consultados por el debate. Y es que, a diferencia de lo que ocurría en el 2021, con el informe presentado por el entonces letrado mayor de las Cortes a la Presidente de la Mesa, la socialista Maritette Batel, el nuevo secretario general Fernando Galindo, designado por la actual titula del órgano colegiado, Francina Mergot, no ha rubricado de forma visible y expresa el documento. Es más, esta última asegura a los populares presentes en la deliberación del polémico trámite que las conclusiones recogidas en él mismo responden a una posición asumida por el conjunto de la Secretaría Técnica, aunque ninguno de los cuatro asesores de la misma asignados de la mesa, incluidos el propio Galindo, se han pronunciado en este sentido. Bueno, aquí, señor Portela, hay dos cosas que hablar, ¿no? Primero, si eso es válido, jurídicamente, si eso es válido. Y segundo, yo en su momento se estudiaba hacer, digamos, querellarse por periodicación con la mesa del Congreso porque estaba emitiendo a trámite una ley que ya en el 2021, prácticamente es igual, el fondo es el mismo, se dijo que no se emitía a trámite porque era abiertamente anticonstitucional. Ahora la mesa dice que vaya para adelante con el voto en contra del Partido Popular, pero es que encima vemos estas deficiencias formales que no solo es la firma del letrado mayor, sino de los asesores técnicos. Entonces, estamos ahora mismo en una situación que yo creo que es abiertamente antijurídica, ¿no? Pues mira, tenemos que partir de la base que, ¿de dónde viene el letrado mayor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Su nombramiento ya sabemos que fue reciente y viene directamente del Partido Socialista. O sea, Sánchez, como hay que reconocer lo malo que es y lo dictador que es, que yo lo sigo diciendo y lo diré, es estratega. Y como buen estratega, ya se empezó a reunir con Puigdemont a partir de marzo, ya lo sabemos todos, tal, porque lo ha cantado Santos Zerdán, pero también posicionó sus fichas en el tablero. Y una de las fichas más importantes era precisamente el letrado mayor, sustituir al que había para poner, porque sabía que no podría tener, digamos, un informe favorable. Independientemente de los defectos formales, que yo creo que son denunciables, creo que son denunciables, la posición de este señor creo que es absolutamente contraria a lo que se dijo en el año 2021 y evidentemente, como mínimo, se tiene que estudiar la posibilidad de una prevaricación. Yo estoy absolutamente convencido de que como mínimo existe la posibilidad de una prevaricación. Y bueno, ahí están los grupos del Congreso, los poquitos que quedan ya, que es el Partido Popular y Vox, pues que estudien esa posibilidad, porque desde luego la tienen. Yo veo claramente una irregularidad, es una, digamos, una decisión, es un, en fin, una resolución absolutamente injusta que va contra derecho, ¿no? Pues si eso le parece injusto, mire la siguiente noticia. Dice, Amengol acepta la amnistía y admite su debate parlamentario, atención, sin contestar la recusación del letrado mayor, sin dar respuesta por escrito de manera formal a la petición formulada por el Partido Popular en la que se pedía apartar al letrado mayor de las Cortes y secretario jurídico del Congreso al entender que existen amplias y justificadas dudas acerca de su imparcialidad sobre la ley de amnistía, tras ser nombrado directamente desde su secretaría del Estado de Política Territorial. Bueno, está claro, este señor ha sido un alto cargo con Sánchez, ha trabajado con Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid, le están recusando al letrado mayor que se tiene que inhibir en este caso, claro, es inhibido porque ni siquiera ha firmado el acta, pero es que esto parece casi un cuento de Mortadillo y Filemón, o sea, es que no cumplen nada de los trabecidos, constantemente manipula, se salta la ley y ya no solo la prevericación de la mesa, sino también la actitud de la Presidente del Congreso, que está recusado este señor y ni siquiera ha respondido. Dentro de lo que es la mesa de admisión, la señora Armengol está presente, por tanto, forma parte de ese grupo que está, digamos, tomando decisiones absolutamente injustas y sin tener en cuenta el reglamento del Congreso de los Diputados. Ya de por sí, el hecho de no rubricar, digamos, el documento por cobardía y sobre todo para no tener responsabilidad, yo creo que hace alegal el trámite. No digo ilegal, digo alegal, porque está fuera de la legalidad y por tanto no tiene validez. Es decir, yo creo que se tendrían que ir por dos vías. Si quieren estudiar la prevaricación, que se estudie, pero no desestimemos la contencioso administrativa, precisamente por defectos en el procedimiento. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer, los demócratas, es utilizar el Estado de Derecho, que es lo que no está usando Sánchez, precisamente para luchar por estas injusticias de romper el Estado de Derecho y la separación de poderes. A través de todos los mecanismos que lleva desde un principio el Partido Socialista haciendo con sus movimientos estratégicos de primero colocar a este eletromayor que viene del Partido Socialista de toda la vida. Por supuesto, alguien que le pida el carné del Partido Socialista verán que tiene carné también. O sea, quiero decir, aquí utilicemos los instrumentos del Estado de Derecho. Yo sigo confiando, a pesar de que me he llevado muchos palos en mi vida a nivel judicial, en la asociación y en otras instituciones, pero yo creo que se puede vencer a través de, como mínimo, lo contencioso administrativo. Pues ahora, ya que ha dicho que hay que luchar con el Estado de Derecho, pero atención que Pedro Sánchez, el Estado de Derecho, se lo pasa por el arco de triunfo directamente. Mire lo que dice la siguiente noticia. La Fiscalía mantendrá delgado en su puesto a pesar del ascenso anulado por el Supremo. Señor portero, esto ya es de aurora boreal. O sea, es que ya, yo creo que ellos ya, en su pensamiento, tienen tan avanzado el golpe contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la libertad y contra la nación, que ya directamente se creen que han vencido. O sea, que ya forman un solo poder y que pueden actuar como quieran y que el Poder Judicial ya no existe y depende directamente de ellos. Porque esto es una actitud abiertamente contraria a la ley y que tendrá que tener sus consecuencias. Pues sí, le voy a contar un chascarrillo porque yo creo que a veces gráficamente se ven muy bien las cosas. ¿Saben ustedes cómo le llaman al fiscal general entre los propios fiscales? ¿Cómo le llaman? Y lo digo porque mi padre era fiscal y por eso conozco muchos fiscales. Alvarone, Alvarone de la mafia. Alvarone de la mafia porque, desde luego, menos defender a la carrera fiscal, está haciéndolo todo. Yo no me gusta, digamos, acusar a nadie de ser un mafioso. Pero sí le digo al señor Álvaro García Ortiz que si dentro de su carrera fiscal, dentro de sus compañeros, le denominan así, mal vamos. Yo creo que por encima de un jurista está el principio de legalidad. Y dentro del Ministerio Fiscal hay tres principios. El principio de legalidad, luego está el principio de jerarquía también y el principio de imparcialidad. Pero el principio de jerarquía no está por encima de ninguno de los otros dos. Están a la par. Y el problema es que el socialismo se olvida de la legalidad y de la imparcialidad. Y solo obedece a su amo. Y no solamente ha sido García Ortiz, ha sido anteriormente Lola Delgado, ha sido anteriormente el que es actual presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, porque él estuvo dispuesto a mancharse la toga con el barro del camino en la negociación de ETA y el gobierno de Zapatero. Es decir, el problema del socialismo es que tienen el síndrome del bombero pirómano. Ellos primero generan el incendio y luego quieren apagarlo o dicen que lo van a apagar, pero nunca lo apagan. Con más gasolina lo van a apagar. Y ojo porque vemos como socialistas y comunistas pues no quieren cumplir la ley, pero si alguien dice alguna palabra de más, piden que se le ejecute con el Código Penal, con todos los artículos del Código Penal. Dice Sumar, exige medidas ejemplares contra militares retirados que llaman a destituir a Sánchez. Basta de jugar al golpe. Dice el diputado de Sumar, Íñigo Rejón, ha reclamado medidas contundentes y ejemplares contra el grupo de militares retirados que han lanzado un manifiesto exigiendo a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente Pedro Sánchez y convocar elecciones. Ya está bien de jugar al golpe. Ha lanzado a través de la red social X para enfatizar que no se puede dejar pasar esta actitud dado que cada paso busca preparar y normalizar el siguiente. Se deben adoptar medidas contundentes y ejemplares. Ha lanzado el líder de demás países tras tener conocimiento de este manifiesto adelantado en su momento por Infolibre. Pues, bueno, estos militares simplemente han hecho un manifiesto. Son militares retirados, podemos estar de acuerdo, sí o no, pero los que sí están dando el golpe de verdad son verdaderamente los comunistas y los socialistas que están dando un golpe al Estado de Derecho como nunca se había visto en la democracia española, un golpe a la unidad de España además dando paso ya camino abierto a los posibles referéndum y el señor Errejón como siempre como buen comunista en vez de ponerse a la defensiva se ponen al ataque. Es increíble porque lo hemos visto también en las manifestaciones que ha habido en Ferraz que verdaderamente la mayoría de la violencia venía de la policía que ha aporreado a todo el mundo. Sin embargo, los medios de comunicación siempre utilizan esa esa divirtúan directamente la realidad. ¿Hasta qué punto puede llegar esta gente a divirtuar la realidad? Porque aquí se está luchando para acabar con un golpe de Estado mientras que ellos están diciendo que es la ultraderecha y la derecha los que no respetan digamos los resultados electorales. Bueno, a ver lo primero que hay que decirle es que una persona que no ha jurado bandera como es Íñigo Errejón dos comidas diarias como él decía en los venezolanos o que se dedicó a engañar con aquella famosa beca de la Universidad de Málaga la famosa beca Black que venga aquí a dar ejemplo de digamos de dignidad y de digamos en fin de valores pues me parece que poco tiene que decir y lo que él no sabe es que cuando uno jura bandera yo tuve la suerte de poder hacer la mili y la verdad es que el juramento de la bandera es muy bonito se habla precisamente de que se dará hasta la última gota de nuestra sangre cuando porque es el digamos lo que se lee en la jura de bandera y la defensa del Estado de Derecho eso es cualquier militar y digamos también la Guardia Civil que tiene digamos el régimen de militar tiene que hacer en la jura de bandera por tanto yo creo que estos militares pues no lo sé yo creo que no lo sé hombre salvo que hayan hablado de violencia yo lo único que creo que han hecho es referencia a la lectura de la jura de bandera y luego pues a la constitución a la defensa del Estado de Derecho yo creo que nadie ha hablado aquí nada de golpe o sea no solo son ellos que se han inventado normalmente es que el golpe es que se lo quieren dar ellos mismos para precisamente acusar a los que no lo han hecho es una posición que siempre utiliza mucho la izquierda proyecta sus problemas en el de enfrente es decir si yo quiero crear un problema lo que hago es acusar al de enfrente que lo ha creado no sé si me explico entonces son expertos en pegar patadas en las espinillas cuando no se ven para que el otro reaccione pasó en el 11M acuérdese que hay un atentado y mandan a sus hordas a las calles y en vez de estar con el gobierno directamente la acusaban al gobierno de asesino si no no tiene otro golpe una hip hop brutal para manipular las elecciones bueno es que es la izquierda la izquierda funciona así y desgraciadamente pues eso es es lo que tenemos en nuestro país y el problema es que parece que estamos siguiendo la hoja de ruta clavada de Venezuela que cuando los venezolanos le decían a los cubanos no no en Venezuela nunca nos va a pasar nada de lo que os ha pasado en Cuba y les pilló el toro pues aquí al paso que vamos nos va a pillar el toro nos está pillando pero vamos a ver de momento y por eso yo creo yo creo mucho en el poder judicial creo que de momento tiene digamos suficiente musculatura dentro del estado de derecho creo que es posible creo que es posible que la ley de amnistía en un futuro en una cuestión perjudicial en el tribunal de justicia de la unión europea decaiga decaiga simplemente porque va contra el derecho de la unión concretamente contra el artículo 2 de la unión europea vamos a continuar porque amigos la verdad que Pedro Sánchez no respeta ni a las víctimas del terrorismo ni a las víctimas del terrorismo de su partido ni a nadie miren esta noticia el PSOE cambia nueve horas después su mensaje de homenaje de homenaje a Yud para mencionar a ETA decía el 21 de noviembre del año 2000 el ex ministro socialista Ernest Yud fue asesinado por ETA en los últimos años el partido liderado por Pedro Sánchez siempre ha recordado a su compañero rindiéndole homenaje y haciendo mención al terrorismo la mañana del pasado martes el PSOE ha hecho una nueva publicación con motivo del aniversario de la muerte de Yud pero de una manera totalmente diferente la palabra ETA había desaparecido de su mensaje nueve horas más tarde han rectificado pues ahí tenemos la ética y la moral de gente que no la tiene un gobierno que pacta con los asesinos no solo de españoles sino encima de sus propios compañeros se acuerda usted por ejemplo Pachi López cuando murió Sia Carrasco que llevaba el el ataúd del concejal socialista y ahora que esté besándole los pies a los que señalaban para que mataran a esas personas que eran compañeros de partidos suyos que eran amigos suyos sí bueno a ver aquí lo que hay que recordar es que el primer socio de gobierno de Sánchez ha sido Bildueta el primero todos los demás se hicieron los remolones ¿por qué fue el primero? bueno posiblemente porque hay un pacto secreto que aún desconocemos y que lo iremos viendo pero hay que recordar que cuando fueron las elecciones municipales y autonómicas este año precisamente algunos de nosotros denunciamos la presencia de miembros de ETA en las listas de Bildu concretamente desde el año 2015 hasta el año 2023 han pasado por las listas de Bildueta 89 asesinos de la organización terrorista si el PSOE es capaz de acostarse con Bildu ETA es porque no tiene absolutamente ningún principio ni respeta a sus propias víctimas que como mínimo debería respetarlas lógicamente cuando la madre de Pagaza Urtundúa le dijo a Pachi López harás cosas que nos helarán la sangre eso fue lo que le dijo la madre de Pagaza cuando fue asesinado por ETA en el año 2003 a Pachi López sí que las hizo pero no tardó mucho tiempo en el año 2007 cuatro años después del asesinato de que se lo dijera la madre de Pagaza Pachi López y Rodolfo Ares del Partido Socialista de Euskadi se reunieron de manera ilegal con Arnaldo Otegi con Rufino Echevarría para ya ir negociando todo lo que era el pacto este que había de finalización del terrorismo de ETA a su estilo es decir concesiones y concesiones aquello se llevó a juicio precisamente porque se vulneró un auto de suspensión que había en la Audiencia Nacional donde no podía haber reuniones entre digamos Batasuna y ningún partido político y se llevó y se llevó a los tribunales nunca salió adelante precisamente porque el Ministerio Fiscal en aquel momento estaba controlado como no por Cándido Conde Pumpido en aquella época pero vamos por lo menos se peleó y se vio y se demostró quién era Pachi López Pachi López no es nadie es Pachi pues eso que no se le conoce digamos profesión fuera de la política más que hacer de mamporrero oficial del Partido Socialista es lo que tenemos traidor al Partido Popular y desagrecido las víctimas de ETA del Partido Socialista a mí me gustaría que le preguntaran a los hijos de Enrique Mújica que fue un gran ministro socialista pero pregúntenle a los hijos de Enrique Mújica que qué opinan de Sánchez y de todas las traiciones que está haciendo a las víctimas de ETA pregúntenle pregúntenle y verán o incluso a la propia Maite Pagaza Urtundúa que su hermano era socialista o sea quiero decir estamos hablando de que no todas las víctimas del Partido Socialista se sienten identificadas y yo me extrañaría mucho que la familia de Ernest Yuc se sienta identificada con un gobierno cuyo primer socio preferente y que dijo que sí a la boda a esta multiboda que ha montado Sánchez para destrozar España haya tenido a lo largo de toda su historia casi 100 asesinos de ETA asesinos materiales de ETA en sus listas pues amigos vamos a continuar ya teniendo nuestra publicidad pues tenemos que hablar de estas de tos si ustedes tienen una noche larga larga y toma una copa de más pues qué solución tiene pues al día siguiente o tener una terrible resaca o tomar estas de tos y estar como nuevo y recuerden ¿dónde pueden encontrar estas de tos? pues en su tienda más cercana o en naturalhouse.es o llamando al teléfono 918331335 estar de tos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad y vamos a hablar amigos de Santiago Pascal que ha dicho en Estrasburgo que Europa debe actuar contra España como se actuó con Polonia y Hungría y también amigos en breve estará nuestro querido Gabriel Araujo para hablarnos de los incidentes de ayer ¿quién fue la persona que fue ejecutada ayer? ¿tiene que ver esta persona con el ataque al señor Vidal Cuadras? lo vamos a ver todo eso después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus es ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol